Horacio Rodríguez Larreta casó a una pareja en la Villa 20 que hace 43 años que están juntos. Lo hizo porque como jefe de gobierno porteño puede ejercer el rol de juez de paz. Hay más información en el siguiente compacto. Primera inversión japonesa a la Argentina. Kino Motors desembolsará 12 millones de dólares a lo largo de cuatro años. Será para desarrollar su red de comercialización de camiones livianos del grupo Toyota. Además habrá una línea de unidades de fabricación local. La ruta argentina de la causa Odebrecht. El ministro de Justicia Germán Garabano consideró que se está demorando de un modo vergonzoso la llegada al país de la información sobre los pagos de sobornos que la empresa brasileña admitió ante la justicia de Estados Unidos. Temporal en la Patagonia. Una gran tormenta de lluvia, viento y nieve generó cortes de rutas y demoras en los servicios de transporte terrestre y aéreo en las localidades de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, provincia que además está sin luz. La fiesta del sol en Catamarca. El Inti Raimi comenzó en la localidad de Santa María, ubicada a 330 kilómetros al oeste de la capital San Fernando. Es una tradicional fiesta aborígena ante la llegada de cada nuevo solsticio de invierno. Habrá actividades toda la semana. Murió Helmut Kohl. El padre del euro y de la reunificación de Alemania y jefe de gobierno entre 1982 y 1998, falleció a los 87 años. Es considerado uno de los responsables de haber convertido a un país dividido en la primera potencia europea. Temer es el jefe de la mafia más poderosa de Brasil. Así acusó al presidente brasileño el magnate empresario de la JBS, Josley Batista, quien además dijo que Temer nunca tuvo el valor de enfrentarlo.